Buenas tardes, somos de la Biblioteca Pública de Cibaté, la Quinta de San Per y somos la Comunidad 2420. Nuestro reto en el municipio es la poca protección de las rondas de las fuentes hídricas. Y la problemática a resolver que tenemos es la siguiente. Nuestra idea es un sistema de alerta temprana por el cual si llega un residuo a nuestras fuentes hídricas va a llevar una alerta a un robot o a una computadora donde vamos a manejar, digamos, a concientizar a las personas para que no boten las basuras y así lograr tener nuestras fuentes hídricas mucho más limpias. Pues también es un robot para que tenga sensores cuando a uno se le caiga la basura o algo y la deje por ahí, tiene que no se dé cuenta, los robots pudieran ir alzada y pudieran botarla en las canecas de los reciclables que son para cada uno de los desechos que los humanos boten y pues también pueden concientizar a las personas para que dejen de botar tanta basura en lados, ríos y lados de los deseados. Este proyecto se puede ejecutar porque se puede conseguir todo lo necesario y así nuestro municipio, los ríos del municipio estarán todos limpios. Gracias. 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 Gracias.